¿Has oído hablar de los 36 justos? Entonces nos dimos cuenta que había que financiar las películas de otra forma para producir bien, para producir constantemente, para poder ser una productora que hiciera más de una película cada tres años. Entonces cuando conocimos a Manu, el director, ópera prima también, nos gustó mucho eso, nosotros venimos mucho de hacer óperas primas. Entonces cuando conocimos a Manu, que es la ópera prima de Filmax, pues como que nos encantó su energía, nos encantó la idea que tenía, la emoción de venir a filmar a México. Entonces pues arrancamos la película y la odisea que fue la película fue la postproducción. La película que duraba dos horas, la editamos a una hora y media y pues al final quedamos con un producto que estamos muy orgullosos. Nosotros le ponemos un cuidado particular a la fotografía. Creo que es una de las cosas que más delatan la novatez, que más delatan el poco cuidado en una película es la fotografía. Entonces nosotros realmente pretendemos no tener a los fotógrafos con mayor experiencia, puesto que hemos casi casi debutado a muchos fotógrafos en las películas. Pero traer al fotógrafo que opina así, al fotógrafo que sí dice, para que lo mío funcione, tiene que estar en el mil número de veces mejor de lo que estamos acostumbrados a ver. Hablando de las 60 películas que salieron el año pasado o más, yo sí te puedo decir que 50 técnicamente están muy por debajo de lo que debería de ser. Y lo que tienen las películas hollywoodenses es que mientras que la historia puede ser hueca, mientras que no propone nada, mientras que son puro remake y secuela y ser originalidad, lo que tienen es que técnicamente son perfectas. Hasta las películas B. Tuve las películas B y no le pide nada a nadie, o sea, están muy bien hechas. La característica B, pues está en que es el hermano de Julia Roberts actuando, ya sabes, sonando así. Entonces yo creo que técnicamente seguimos en seis. Toma el estudiante. Yo el comentario que más he escuchado de gente con el estudiante es, se agradece una película que no está mal hablada, que ya sabes, como que no hablando de ella como si fuera la película que México debe nominar al Oscar. Pero una película diferente. Una película que simplemente el mercado, la demanda en México era a lo mejor que llegara una película así. Es una película que sí llenó una demanda en México. Algo que nadie estaba cubriendo. Y que de alguna manera sí nos demos cuenta que se está haciendo tres, cuatro veces más películas que hace tres años. La gente va a estar más expuesta al cine mexicano, en los cines. Va a haber más presencia de nuestras películas en los cines. Y lo que es muy importante es que los productores, directores, todo, incluyéndonos a nosotros, entendamos que nuestro éxito o nuestro fracaso afecta a toda la industria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!